¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día del aniversario de Radio Mujer, quien nos trajo el pastel, fue vainilla y miel. Todo el mundo quedó fascinado, delicioso, hermoso. No saben ustedes, esponjadito, esponjadito, súper humedito. No, bueno, te volaste la barra y quiero felicitarte, quiero agradecerte. Ya te dijo Gloria y todos, pero bueno, todo el mundo presumió el pastel y todo el mundo se quedó con ganas de muchísimo más. Me da mucho gusto, la verdad lo hice con muchísimo cariño, con mucho gusto para todos ustedes, porque la verdad aquí disfruto venir, me encanta platicar con ustedes, entonces con mucho cariño lo hice. Pues ya saben, cuando tengan un compromiso, ahí está, nuestra queridísima amiga Sandra Cos, que hace unas cosas preciosas, además una decoración, bueno, ¿qué les digo? De diez y nota. Y vamos a empezar nuestro programa, no al contrario, saludando a todos ustedes que nos escuchan en cualquier rinconcito del mundo, a través de nuestra página, www.radiomujer.com.mx, y por supuesto a las personas que nos escuchan aquí en Guadalajara, Jalisco. Soy Leticia Orozco de Huerta, acompañada, como ya les dije, por nuestra invitada de honor, también Toñito, Rosy Muñoz, nuestra productora, Moni en los teléfonos y Abraham, Abraham, muchísimas gracias. Y por todos ustedes, claro que sí, llámanos, 3122-1190-3647-1883. Y vamos a empezar nuestro programa con estos pasteles de todos los días, Sandra, que hacemos y que son recetas que nunca pasan de moda. Así es. Que las puedes acomodar, yo creo que con betún, con una cobertura, sin cobertura, que te los puedes comer al natural, que puedes hacer naked cake. Bueno, ¿cuántas cosas no se pueden hacer con un pan básico? Con un pan básico, precisamente eso es lo que te traigo, un pan básico muy, muy al estilo de mi gente de allá de Saltillo. Es una receta que tenía mi mamá y dije, la voy a desempolvar. Me encanta la idea. Y me la traigo. Pues adelante, vamos a anotar esta receta al principio de nuestro programa en lo que yo puedo conectarme aquí en la página. Ok. Para darles hoy un día completo de aventuras en la repostería. Si tienes alguna duda de que mi pastel se apelmaza, que mi pastel no me sale, que si quiero quitar el azúcar y demás, tenemos a la experta en cabina. Así es que platícanos, comunícate, 3122-1190-3647-1883 y nuestra línea de WhatsApp 331019-0712. Pues comenzamos adelante con la receta. Muy bien. Bueno, les voy a dar la receta como la teníamos en casa. Igual se puede hacer en cualquier molde. Yo la tengo como una rosca esponjosa. Ajá. Lleva una taza de aceite, una y media tazas de azúcar. Pues azúcar refinada, puede ser azúcar estándar, la que ustedes quieran. Ocho huevos separados. Ocho huevos, dos tazas de harina. Son 200 mililitros, alrededor de tres cuartos a una taza de leche. Ok. Lo que lleva. También tenemos para preparar un jarabe, los ingredientes que necesitan para el jarabe es una taza de jugo de piña, media taza de azúcar y ron o brandy al gusto y esto es opcional. Ok. Y esto nos va a servir para bañar la rosca. Perfectamente. ¿Podemos repetir los ingredientes? Con mucho gusto. Es una taza de aceite, una y media tazas de azúcar, ocho huevos separados, dos tazas de harina, una taza de fécula de maíz, seis cucharadas razas de polvo para hornear y 200 mililitros de leche, tres cuartos de taza a una taza. Esto depende, como lleva mucha fécula, depende de que si ven la pasta muy seca le pongan un poquito más. Un poquito más de leche. Ok. Ese chorrito final que es el que nos hace que todo salga bien, ¿verdad? Así es, así es. Y para el jarabe necesitamos una taza de jugo de piña, media taza de azúcar y ron o brandy para ponerle al jarabe y es opcional. Ay, qué rico. Pues vamos a empezar con este procedimiento de este pastel que suena delicioso. Ahora, la primera pregunta antes de ir al procedimiento, ¿qué nos aporta en un pastel la fécula? Nos hace que sea más esponjoso, definitivamente lo que te va a dar es mayor altura, eso hace la fécula y tienes una amiga un poquito, se ve ligeramente más fina. Ok. Y más esponjosa. Perfecto. Es muy rico. Ay, no, hay que calar este pastel también y fíjense, todas estas recetas de esta semana han estado deliciosas, tenemos el plato fuerte de ayer que fue el lomo de mostaza, tenemos también, bueno, pues unas peras al vino, pero si queremos hacer este pastel, yo creo que sería delicioso, una ensalada, una gelatina y tenemos, bueno, una comida para una fiesta completa. Así es, y como se fijan en los ingredientes, no tenemos ninguna esencia, entonces es un pastel básico que ustedes le pueden dar los sabores que quieran, ahorita les doy tips, pueden ponerle otro jugo, pueden ponerle ralladura de naranja, pueden ponerle ralladura de limón y glasearlo, pueden hacer lo que quieran con esta receta. Perfecto. Es una receta muy básica, muy rica y nada cara. Ay, me encanta, y fécula, harina, aceite, todo el mundo tenemos en casa. Exacto, son ingredientes que tienes en casa. Ok, vamos entonces con el procedimiento. Ok, para el procedimiento vamos a tener ya los huevos separados, vamos a batir aceite, azúcar y yemas hasta blanquear, que nos quede muy cremoso. Ese es un truco, tiene que verse muy blanco y cremoso. Perfectamente. Antes de empezar a agregar los ingredientes secos. Los ingredientes secos que son harina, fécula y polvo para hornear los vamos a cernir y los vamos a ir alternando. Una vez que ya tenemos esta consistencia cremosa, los vamos a agregar poco a poco alternando secos con la leche. Ok. Nos va a quedar una pasta no tan, no tan fluida. Tiene que ser una pastita. Densita. Densa. Ok. Ahora, ¿lo hacemos en la misma batidora o ya con pala? No, en la misma batidora puede ser. Pueden agregar todos los secos en la misma batidora. Una vez que terminan, acuérdense de que en cuanto terminen de agregar ingredientes, de mezclarlos, no sigan batiendo. Mezclen nada más porque entonces sobrebaten y es cuando se les hacen a los panes las panzas. Perfectamente. Ok. Ay, ya saben, otro truco. Otro truco, sí, porque empezamos a desarrollar el gluten de la harina y entonces se hace una pancita que no nos gusta, que hay que cortarla. Perfectamente. Ok. Y luego ya pasan la masa a un bol y vamos a batir las claras. Las claras se baten a punto de turrón, turrón suave, no lo dejen demasiado duro para que no batalle. Acuérdense que la mezcla está un poco densa, entonces no lo dejen tampoco las claras tan duras. Turrón suave y van a agregar en forma envolvente a la pasta que ya tenemos. Perfectamente. Entonces, si tienen solamente una batidora, pues valdría la pena a lo mejor que batan primero las claras. No puede ser que batan primero las claras porque si no, recuerden, o sea, si no lo hicieron así, hay que tener el bowl donde van a batir perfectamente limpio y seco. Y las aspas de la batidora también. Entonces, fíjense, ya sabemos que si nosotros batimos de más después de agregar los ingredientes secos alternando con los líquidos, es por eso que nos quedan esas pancitas que tenemos que cortar y que luego nos comemos las manos. Sí, 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 digo, nada se queda todo ahí, las pancitas son bien aceptadas por los miembros de la familia. Pero sí es cierto, fíjate, y luego también otra pregunta, ¿por qué a veces nos quedan los panes reventados? No sé si sea por la receta en sí que se presta, que se reviente como tipo un panqué, o sea, porque el horno está demasiado caliente o que también sobrebatimos o que la química de ingredientes entre manteca, grasa y azúcar está mal, ¿por qué será? Lo abierto generalmente es porque sobrebatimos, porque sobrebatimos mucho y también mucho es el horno, la temperatura del horno. Recuerden que siempre que metemos un pastel al horno, si está muy caliente, va a hornear la parte de afuera muy rápido y entonces les queda una orillita sin que se vea totalmente, es la que queda más plana, pero luego lo demás lo hornea más lento y es lo que levanta la pancita. Y hace que se reviente. Y entonces a veces calentamos el horno muy rápido y ya cuando metemos el pan le bajas la temperatura y eso es fatal para un horneado. Perfectamente, entonces bueno, ya tenemos este procedimiento, vamos a irnos rápido a un corte y seguimos con más tips y recetas de la Chef Sandra Cos. Volvemos. De la canasta a tu mesa. ¿Te quedó salada la sopa? Échale unas cuantas rodajas de papas y déjala hervir un poco, este ingrediente absorberá la sal. De la canasta a tu mesa. 11.19 estamos de regreso y bueno, felices, felices de compartir este pastel. Vamos a terminar el procedimiento, pero sí queremos desmenuzar un poquito todos los tips y todos los pros y contra que a veces cuando no nos salen las cosas decimos, nos dieron una receta mal, no, por eso es importante a veces preguntar y ponernos tanto Sandra como su servidora en los zapatos de quien no tiene mucha experiencia para que si sobrebato que pasa y si lo hago a velocidad muy alta y si no le pongo ese chorrito extra de leche y si la humedad de la harina que nosotros no sabemos que tanta humedad o que tanto seco esté. Pero a la hora de batir, bueno, vamos viendo y esta manera de platicar qué nos puede pasar nos hace bueno pues darnos cuenta de que si le falta ese chorrito o no le falta, que está perfecto, ¿no? ¿Qué te parece, Sandra, si repetimos los ingredientes y el procedimiento de nuevo? Con mucho gusto. Porque sí nos falta comentar el tiempo de horno, etcétera. Sí, sí, sí nos falta todavía en el procedimiento ese tipo de cosas. Muy bien, los ingredientes. Una taza de aceite, una y media tazas de azúcar, ocho huevos separados, dos tazas de harina, una taza de fécula de maíz, seis cucharadas rasas de polvo para hornear y 200 mililitros de leche. Para el jarabe necesitamos una taza de jugo de piña, media taza de azúcar y ron o brandy, que este es opcional, le da un sabor muy rico, pero si no les gusta el licor pueden quitarlo. Perfectamente. Para el procedimiento lo primero que vamos a empezar a hacer es batir el aceite con el azúcar y las yemas. Ya tenemos los huevos separados y batimos hasta blanquearnos. Debe de quedar en una consistencia cremosa, rica. Se ve la... Como punto letra, ¿verdad? Como punto letra. Cuando ya la vemos que está muy blanquita y la levantamos y se ve cremosita es cuando vamos a empezar a agregar los ingredientes secos. Ok. Que deberemos de tenerlos ya cernidos y vamos a ir agregándolos este... Alternadamente. Alternadamente. Quizá cuando batieron sus yemas, aceite y azúcar pusieron una velocidad un poquito más alta. Eso no les afecta, pero cuando agreguen los secos sí bajen la velocidad. Ya sea que estén batiendo en una batidora manual con aspas o en una batidora un poco más profesional que estén batiendo con la pala. Ok. Y cuando hacemos esto y ya acabamos de batir, seguimos con el procedimiento. Si es una batidora de pedestal con la pala está bien. Con la pala está bien. Con la pala una velocidad un poco más baja porque eso les va a ayudar a no sobre batir, que era de lo que hablábamos ahorita. Entonces, velocidad baja alternando secos y la leche. Y la leche. Ok. Una vez que terminen, engrasen un molde. En lo que yo lo hago, esta receta que te digo que es de familia, yo siempre lo hago en un molde de rosca grande. Pero sí, como es esa cantidad de harina, tiene que ser el de 26, 28 centímetros. Ok. Hay unos moldes de esta marca famosa de antes. ¡Ecu! Ajá. ¿Sí, no? Sí, sí. Que son unos moldes muy grandes de rosca. ¿Es ese que es muy alto? Que es alto, sí. Ok. El molde grande. Que lo venden en los supermercados, por cierto. Sí, te lo venden en el super. Pero es el grande. Lo engrasan, ya sea con desmoldador, que lo venden en las tiendas de materias primas. O con grasa y... Mantequilla y harina. Mantequilla y harina. Este, pueden utilizarlo. Entonces, lo engrasan, ponen su pasta y al horno, que deberá estar precalentado a 190 grados, con 10 minutos, 5 minutos, que lo precalienten, pero 10 minutos es muy bueno. Bien. 190 grados y al horno por una hora. Una hora. Sí, está cuando ya lo ponen, le presionan un poquito y se regresa. Perfectamente. Sí, que se vea que despegó un poquito de los lados del molde, o bien, si todavía tienen dudas, pues el palillito. El palillito. Que salga limpio. Perfectamente. Entonces, tenemos nuestro pan. Repetimos, ¿grados del horno? 190 grados por una hora. Por una hora. Y el horno precalentado, 10 minutitos está perfectamente. Ok. Tenemos el procedimiento del pan. A la hora de que el pan está listo, lo sacamos, fíjate que en eso siento que a veces, al principio a mí me pasaba mucho, Sandra, que era desesperada, entonces yo ya lo tocaba que no estaba tan caliente y con un cuchillito le pasaba alrededor. Y a veces quería desmoldarlo sobre la rejilla y obviamente se rompía. Claro. O que se quedaba pegado un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas para que no se nos pegue en el fondo el pan? Mira, si, generalmente, un buen engrasado del molde es bueno. Eso te ayuda mucho. Si tienen un molde que es muy delgado, póngale una capita de, un pedacito de papel encerado en la base del molde. Ok. Eso te ayuda muchísimo y va engrasado para unir y engrasado después del papel. Perfectamente. No se nos olvide. Eso ayuda mucho. Pero para que no se les pegue, a veces sí es la desesperación por desmoldar, de todas, a todas nos pasa, hay que dejarlos por lo menos una media hora. Ok. Diez, quince minutitos que nosotros sentimos medio calientito. No, porque sí se les va a pegar en el fondo. Sí. Generalmente se pega en el fondo. Déjenlo media hora y luego desmóldelo en la rejilla o en un plato. Puede ser en el plato que ya vayan a servir, en el platón que van a servir directamente si es una rosca, no pasa nada. Ok. Pero si quieren en la rejilla, en la rejilla. Perfecto. Pero sí tienen que dejarlo que enfríe. Ok. Si ustedes hicieron su pastel un día antes y lo metieron a, pueden dejarlo enfriar en el mismo molde, lo pueden meter al refri en el mismo molde. Y ahí va el tip para que al día siguiente lo puedan desmoldar. Pónganlo sobre la estufa, prendan la flama, muy bajita, muy bajita y denle vueltecitas, unos segunditos a que vean, sientan caliente el fondo del molde. Y que se suelta. Y se suelta otra vez. ¿Por qué? Porque la grasita que ustedes pusieron va a hacer que el pastel se desmolde con muchísima facilidad y no se va a romper. Perfectamente. Muchos tips para ustedes, cortesía de nuestra chef invitada, Sandra Cos. Ok. Ahora, ¿nos diste unos ingredientes para hacer un almíbar? Un jarabe. Un jarabito. No es un almíbar, es nada más un jarabe. Es un jarabe, sí. Estos ingredientes para bañar la rosca, una vez que ya está fría, que la tenemos en el platón donde lo vamos a cortar, hacen su jarabito. Nada más es poner, hervir el jugo de piña con el azúcar a que dé un herborcito. En cuanto suelte el herbor, cinco minutitos, hacer un jarabe simple y con eso bañan su rosca. Ay, qué rico. Te pregunta Lourdes Ochoa, ¿las claras en qué momento se agregan? Que lo habías comentado, pero lo repetimos con mucho gusto. Claro que sí. Las claras, después de que ya terminaron de agregar ingredientes secos y leche, que pasan todo ese batido a un bowl y baten las claras a punto de turrón y las van a agregar en forma envolvente. Una parte, a veces si les quedó muy densa, es importante agregar primero una tercera parte. Mezclan todo para aflojar un poquito y que luego ya mezclen todas las claras de una forma más lenta, envolvente para que no se les baje. Porque acuérdense que eso les da más aire y se les hace el pan más esponjoso. Perfecto. La señora García, pueden repetir el procedimiento, con mucho gusto ya lo repetimos. Señora, para usted, Raquel Flores, pueden repetir los ingredientes. Con mucho gusto, Raquel, ya lo repetimos, pero en un ratito más los volvemos a dar. Elisa Garibay, ¿cómo está? ¿Qué cantidad de tiempo en el horno? Una hora. Una hora. Y te preguntan también, buenos días, le saluda Perla, Perla, buenos días, que si el jarabe, que si el jugo de piña es jugo de lata de las piñas en almíbar o jugo natural. Puede ser del jugo, no, les conviene más. De piña del que venden en Tetra Pak. Del que venden en Tetra Pak. Es mucho mejor que utilicen ese jugo. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan un jugo de piña, que lo sacaron de la piña, acuérdense que las frutas siguen el proceso de maduración y fermentación. Entonces va a ser más fácil que si tienen una rosca que les va a durar cinco días, pues se les reduce el tiempo de vida porque el jugo sigue fermentando y puede ser que su pan se les haga. Entonces uno de procesado, pues ya está, este. Sí, ya está pausterizado también. Pausterizado y eso les ayuda a la vida de su pan. Y tiene mucho azúcar, entonces también el azúcar es conservador, ¿no? Así es. Puede reducir incluso el azúcar de, si quieren, si no les gusta tan dulce, pueden reducir el azúcar de la. Fíjate que ahorita que nos decías que este pastel, y es lo interesante de un pan básico, porque ahorita que nos decías que le ponemos jugo de piña y que podíamos hacerlo diferente, nos pregunta Eliana González, ¿me pueden dar la receta de un panqué de piña o de durazno, por favor, que sea sencilla? ¿Y por qué cuando horneo me queda el pan reseco? Si está seco, tiene mucho que ver con la cantidad de líquido. Equilibrar las recetas es importante y la cantidad de grasa. Eso también a veces es más importante que la cantidad de líquido que está poniendo, porque a veces, acuérdense que la grasa nos da la humedad en el pan. Ok. Entonces, si tienes alguna receta que quieras que te ayude, pues es nada más, ahorita que dé el teléfono, si me permite. Sí, dile, dile. Se pueden comunicar conmigo, es el 36271688 y con mucho gusto te puedo apoyar. Ay, gracias, gracias. También nos pregunta Guadalupe Muñoz una receta de pastel de chocolate y una receta de pastel de zanahoria para Laura Flores, pero fíjate que está interesante, hace unas semanitas les di un pastel de chocolate que hace mi cuñada, que es súper sencillo, con estos polvitos para hacer chocolate en polvo para los niños. Ah, ok. Y dice Mari que no se le cocinó. Mari, pásame por favor tu WhatsApp o mañana, ay, vamos a ir a un corte, regresando, regresando, les damos todos los pormenores de estas dudas que tienen. Volvemos. 11.34, estamos de regreso y bueno, Mari, voy a checar la receta de Mari y la vuelvo a compartir, es más, le comentaba a Sandra que lo revisara y me decía, oye, este no tiene mantequilla ni ninguna grasa, sí, y así tengo la receta, pero hoy lo voy a hacer para checar si yo di mal la receta, si la tengo mal en mi recetario, le voy a hablar a mi cuñada Mari y bueno, que me diga a ver si yo me equivoqué en algo. Gracias por la confianza, qué pena que no se coció bien, a lo mejor igual si lo hubiéramos dejado a fuego, no sé, yo creo que lo hiciste todo muy bien y nada más era prolongar un poquito más el tiempo de horneado, a veces creemos que el chocolate ya está porque es oscuro y resulta que no. Y te preguntaba, de esta misma receta, con la adición de este jugo de piña, si lo podemos hacer como un volteado de piña. Sí se puede hacer como un volteado de piña, solamente tienes que acomodar todas las piñas. La receta que yo hago para un volteado de piña lleva en lugar de, porque lo hago con mantequilla y un poquito de queso crema. Sí. Pero este funciona perfectamente porque es un pan firme. Ok. No es un pan que se te vaya a desbaratar, entonces lo puedes desmodar perfectamente. Perfectamente. Tenemos, bueno, muchas llamadas que quieren pastel de chocolate. Pastel de chocolate. ¿Podemos? Claro que sí, puede ser, si quieren esta misma receta, ustedes la pueden convertir en un delicioso pastel de chocolate. Aquí lo que tienen que hacer es retirar, cuando nosotros hacemos un pastel, tenemos una receta básica y queremos retirar, convertirla en un pastel de chocolate, vamos a quitar un poco de harina y la misma cantidad de harina, ponérsela de cocoa. Ok. La cocoa que ustedes quieran puede ser una cocoa muy oscura, puede ser una cocoa normalita. Sí. ¿Qué cantidad? Me van a decir todo el mundo porque si no, para más o menos 300 gramos de harina, van a retirar un tercio de taza de harina y agregarla de cocoa. ¿Un tercio de taza? Un tercio de taza. Ok. Entonces, sería cuestión además, si aquí nosotros pensamos qué cantidad tengo, tengo dos tazas de harina que son alrededor de 300 gramos y una taza de fécula que son 100, estamos hablando de 400 gramos, ustedes van a poner un poquito más de un tercio. Y eso es, eso la convierte en una deliciosa receta de chocolate. Oigan, qué rico. Si todavía ustedes quieren que les quede mucho más sabor a chocolate, pueden agregar aparte de esto, un poquito de chocolate derretido al final de que terminen de agregar los secos. Ajá. Antes de las claras batidas a punto de turrón. Antes de las claras batidas a punto de turrón. Con 50, 60 gramos que le pongan a esta cantidad, les queda un pastel muy bueno. Ay, no, qué delicia. Ahora, entonces, el jugo de piña, pero de chocolate, quitamos un tercio por cada 300 gramos aproximadamente de harina y lo sustituimos por cocoa cernida, ¿verdad? Por cocoa cernida. Ahora, ¿qué pasa con los líquidos cuando ponemos la cocoa? Así es. Cuando utilizamos, hacemos un pastel de chocolate, generalmente lleva más cantidad de líquido. Entonces, lo que ustedes van a hacer, que la misma cantidad de cocoa que le ponen, se la agregan de líquido. El mismo tercio de taza. El mismo tercio de taza se la agregan de líquido y les va a quedar en una consistencia muy buena. Perfectamente. Y luego ya. Y luego ya mezclan las claras a punto de turrón. Van a, desde que midan, pueden agregar, van a hacer un pastel de chocolate, quieren todavía reforzar el sabor, agreguen ahora sí un poquito de vainilla. Ay, qué rico. Muy bien. Entonces, tienen un pastel de chocolate delicioso. Por eso les decía que esta es una receta básica que pueden hacer lo que quieran con ella. Está buenísima la receta. Nos vuelven a preguntar si el jugo de piña es natural. Puede ser natural o puede ser el jugo de tetrapak que te venden en el súper. Lo único que yo les decía hace un rato es que si utilizan natural, tomen en cuenta que probablemente su pastel tenga un poco menos de vida porque la fruta sigue fermentando. Perfectamente. Y bueno, dice una de nuestras radioescuchas, Lolita, que lo va a preparar este fin de semana, que muchísimas gracias. De nada. Y te pregunta también Laura Flores, ¿me puede pasar la receta del pastel de zanahoria? Claro que sí. Para el pastel de zanahoria, el que yo hago es dos, déjame me concentro, cuatro huevos, dos tazas de harina, una taza de azúcar, aceite. Aceite es una taza, dos cucharitas de polvo de hornear y nuez, si ustedes quieren, puede poner 50 gramos, media taza más o menos de nuez. Y eso, el procedimiento es muy parecido a este, pero lleva huevo completo. Sí. Entonces, batimos huevo con azúcar y aceite. Lo dejan que se bata, que se blanquee bien, que esponje un poquito y después van a agregar los secos y al final van a agregar, no les dije la cantidad de zanahoria, perdón, no les dije la cantidad de zanahoria. Tengo que preguntar ahorita, pero pensé que lo ibas a añadir al final. Este, agregan tres tazas de zanahoria, la nuez y si ustedes quieren, que eso yo lo hago ya como tip, yo agrego, cuando agrego la nuez, agrego una pizquita de bicarbonato. Ok. Y esto me ayuda a que no se me apelmase el pastel. Perfectamente. Y a afirmar, a reafirmar el color, ¿verdad? El color y el sabor, sí. Perfectamente. Ahí tenemos el pastel de zanahoria, tenemos el pastel de chocolate, que te lo vuelven a pedir, que si por favor les puedes repetir, el pastel de chocolate, que es el mismo que diste de básicos, pero con la sustitución, ¿qué te parece si damos entonces la receta como si fuera de chocolate? Ok. Esta misma receta que les di antes es una taza de aceite, una y media tazas de azúcar, ocho huevos separados, dos tazas de harina, una taza de fécula, seis cucharadas razas de polvo para hornear, doscientos mililitros de leche y para convertirlo en un pastel de chocolate, vamos a retirar un tercio de taza de harina y le vamos a agregar de cocoa y vamos a agregar también un tercio de taza de leche. Y si ustedes quieren que todavía sepa más a chocolate, pueden agregar unos sesenta gramos de chocolate derretido y esto lo agregan al final, cuando terminan de batir los secos alternando con la leche, lo pueden agregar. Uy, qué rico. Entonces tenemos un pastel que lo podemos poner con jugo de piña y nos va a quedar con un dejo de piña, lo podemos hacer con jugo de naranja seguramente. Seguramente, sí. Con chocolate. Con chocolate, puede ser de limón. Si ustedes agregan simplemente ralladura de limón y terminan su pastel con ese, ese pastel con ese rico sabor a limón y hacen un glaseado con limón y tienen un coffee cake delicioso para las amigas. El glaseado. El glaseado es azúcar glas con limón, nada más. Nada más. Yo no, yo no utilizo leche ni nada. O sea, azúcar glas con limón, cuando, cuando ya está listo, su pastel frío, lo pueden, lo pueden glasear y mira. Delicioso. Para compartir con las amigas en un cafecito. Me encanta, me encantan las recetas porque se fijan como cuando sabemos manejar el concepto y a veces dicen, es que te entretienes mucho en una receta, pero todo lo que hemos aprendido y gracias a ti, Sandra, hemos aprendido muchísimo porque de un básico que aparte no es como el tradicional de aquí de Jalisco, que es mantequilla, huevos, azúcar, polvo de hornear, harina, vainilla y ya leche, por ejemplo, y ya lo tienes listo como alguno que les he compartido y que está, por cierto, en la página de su servidora. Con esta receta podemos jugar y hacer maravillas. Ahora, si queremos pastel volteado de piña, ponemos la piña y ponemos las cerezas y bueno, este batido y nos quedaría súper esponjoso y puede ser el mismo, el mismo jarabe que nos estás diciendo para bañarlo también. Así es, así es, no necesitas nada, o en lugar, si tú quieres que reforzar el sabor a piña, para un volteado, entonces no pongas leche, pon jugo de piña. Y nos queda más rico también. Y te queda muy rico. Sí. No utilices la leche, utiliza el jugo de piña y ya haces tu batido con sabor a piña. Perfectamente. Y ya haces las piñas en tu molde, las acomodas, azúcar moscavado, piñas, las ciruelas, si quieres, yo jamás le pongo las cerezas porque no me gusta que el pan se me pinte, entonces las pongo ya después que en la decoración. Ah, ok, perfectamente. Pues ahí está, un volteado de piña con esta misma receta, un pastel de chocolate con esta misma receta, el básico con sabor a piña, con sabor a naranja, con sabor a limón, pues creo que hemos avanzado mucho. Muchísimo. Y sobre todo, bueno, todos estos tips de prender el horno, de cuánto tiempo, a qué temperatura, etcétera, etcétera. ¿Tienes dudas? Síguete comunicando porque estamos aquí con nuestra, nuestra chef invitada, Sandra Cos. Y bueno, yo les quiero invitar también, porque fíjate, Sandra, te invito, vamos a tener el evento Mujer Bonita, y yo creo que todas las mujeres nos sentimos bonitas. Así es. Yo creo que todas las mujeres somos bonitas, y lo único que a veces pasa es que tenemos un mal día y no estamos como en el mismo canal, ¿no? Pero si realmente vamos a este tipo de conferencias donde nos van a recordar lo que valemos, lo que somos, y cómo hacer para que las otras personas aprecien lo que yo quiero transmitir, bueno, pues vale la pena que nos apartes este sábado 15 de octubre próximo, más o menos en unas tres semanas, a las 9 de la mañana empezamos en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara, y la entrada es libre. ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a estar? Fíjate. ¿Cuándo recurrir a un tratamiento de rejuvenicimiento sin cirugía? Uf, pues yo creo que todo el mundo quisiéramos. Con Tania Romero, que es simpaticísima además. Maquillaje básico y sin complicaciones con nuestra querida Irma de Zúñiga. También va a estar Alejandro Lococo diciéndonos por qué nuestra imagen habla de nosotras. Los buenos modales y la cortesía con Lourdes Rosales, y acéptate, ámate y siéntete más bella con nuestra queridísima también doctora Carlota Tello. Y para cerrar con broche de oro, la rondalla romántica de Guadalajara, y hasta te puedes ir de vacaciones a hoteles en Tesoro. Vamos a un corte y regresamos con muchísimo más aquí con la chef Sandra Cos. Volvemos. De la canasta a tu mesa. Vamos a un corte y regresamos con nuestra querida Irma de Zúñiga. 11.50 estamos de regreso y María del Socorro Alonso nos dice, ¿cuánto tiempo se cocina un pulpo y qué le debo poner? Bueno, acuérdense que el pulpo lo debemos de asustar. Sí. Y para asustarlo hay que tener una olla con suficiente agua, con olores, cebolla, pimienta, le puedes poner laurel, un ajito o dos o tres, los que tú quieras, depende del sabor que le vayas a dar después de cocinado. Y cuando el agua esté a punto de ebullición, que ya empieces a ver, o más bien que ya esté, pues sí, muy caliente, vas a tomar el pulpo sin quemarte por la cabeza y vas a introducir lo más que puedas sin quemarte el pulpo. Tú vas a ver una vez y lo sacas. No todo, obviamente, pero lo introduces una vez de todo lo que son los tentáculos y empieza a enroscarse. Luego otra vez y sigue enroscándose. La tercera vez ya lo dejas caer y lo sumerges, pero el pulpo tiende a flotar. Si lo hacemos en una olla de presión, esto de todos modos lo tenemos que hacer de asustarlo y luego cierras tu olla de presión y lo cocinas 25 minutos, por ejemplo, porque siempre y cuando tu olla de presión esté bien sellada y todo. Pero si lo haces en una olla normal, es muy importante que el pulpo esté completamente sumergido. Si ves que no, ponle un plato o una sartén, algo que pueda entrar y que lo mantenga sumergido en el agua. Y son 40, 45 minutos. La cosa es que tú cuando saques, por ejemplo, un tentáculo, veas que se desprende muy bien y que hasta el pellejito se desprende un poquito. Eso, tú lo vas a sentir que está tierno. Que esté tierno, que no esté chicloso. Que no esté chicloso. Que no esté chicloso. Porque es cuando se te pasa. Eso es el tiempo real. Y luego, bueno, tenemos, no sabes, muchísimas preguntas. Ok. Lourdes González, ¿qué fécula de maíz? ¿Qué fécula de maíz? Si la compran a granel o la compran de la caja amarilla. Es la misma. Generalmente es la misma, si te la venden a granel, las tiendas de materia prima la compran por bultos, pero es la misma. Ok. Y bueno, repetir la receta del pan con mucho gusto. Monse, quiero hacer un volteado de piña y en una receta dice tres cuartos de azúcar y una lata de, ah, de leche condensada. Y se me hace mucha azúcar. ¿Qué me recomiendo? Tendríamos que ver la cantidad de harina y la grasa para poder equilibrar la receta. Porque siempre hay que ver esas cantidades para poder saber si la cantidad de azúcar que estamos poniendo es buena. Porque acuérdense que el azúcar hace ciertas cosas en el horno que si le quitamos por gusto ya no se va a esponjar como se debe de esponjar. Ahora, te diría que el pastel de piña es dulce. Muy dulce. Y no lleva merengue, ni cobertura, ni atún, ni betún, ni nada. Entonces simplemente ponle el azúcar y ponle la lata de leche condensada y creo que le va a quedar muy bien, creo que te va a quedar muy bien. Y sí, ya no le ponen nada. Laura Flores, ¿a cuántos grados se hornea el pastel de zanahoria y cuánto tiempo? 180 grados y alrededor de 40 a 45 minutos máximo. Perfecto. Y que si puedes dar un betún, también nos están preguntando en WhatsApp. El betún para el pastel de zanahoria generalmente es un betún de queso crema. Es el que más les gusta a la gente con ese betún. Y son 100 gramos de mantequilla, dos barras de queso crema, de estas de 190 gramos y medio kilo de azúcar glas. Vainilla, una cucharadita de vainilla. Y el procedimiento, el truco para que les quede muy bueno es tener el queso muy frío y la mantequilla a temperatura ambiente. Entonces, empiezan por acremar mantequilla, después agregan queso crema, baten y al final van agregando azúcar. Pueden poner la vainilla hasta terminar. Es muy sencillo. Hay que enfriarle un poquito una vez que terminan de hacerlo para cubrir su pastel. Métanlo en el refrigerador porque si no se les va a hacer. Queda muy flojito. Sí, se aguada. Y se aguada mucho, sí. Nos pide Cristi y nos dice, ¿cómo se le pone el queso y la mantequilla al volteado de piña en el decorado o cómo? No, estaba hablando, perdón, estaba hablando de otra receta, que es la receta que yo generalmente hago de volteado de piña, que no es la que les de ahorita, luego se las paso, porque esa si no me la sé de memoria, lleva mantequilla y queso crema. No en esta receta que les di para que utilizaran como volteado de piña. Sí, entonces sí, olvídense, el volteado de piña no lleva ningún adorno porque tiene las rebanadas de piña y si tú le quieres poner cerezas, a mí las cerezas ya saben que no me gustan, yo no le pondría tampoco, pero si no, bueno, simplemente si ustedes quieren añadir en un pastel volteado de piña que tengas, por ejemplo, uno sin fécula, que le pongas mantequilla, que le pongas azúcar, le puedes poner mantequilla y queso crema o también mitad de queso crema y mitad de mantequilla porque son grasas. Son grasas, eso es generalmente lo que se hace. Cualquier receta, incluso la que les ha dado Leti esta receta del pan básico, puede ser agregarle en lugar de la cantidad de mantequilla que tienen, pueden agregar. Doscientos cincuenta gramos va. Sí, entonces mitad de queso crema, mitad de mantequilla y eso les da un sabor muy muy especial y en lugar de líquidos, leche o lo que sea, pongan jugo de piña y tienen un pan especial para volteado de piña. Muy rico. Muy rico. Y bueno, vamos a pedirte, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde podemos mandar a hacer pasteles, galletas, mesas de postre y todo? Muy bien. Este, si quieren ver mi trabajo, pueden visitarme en la página de Facebook que se llama Vainilla y Miel Confitería y estoy a sus órdenes en Beethoven cuarenta y siete ochenta y nueve B, entre Cloutier y Contadores, el teléfono ahí es treinta y seis, veintisiete, dieciséis, ochenta y ocho, ahí todas las dudas que tengan las puedo atender con mucho gusto. Gracias. Generalmente por las tardes porque las mañanas las tengo de vuelta loca. De vuelta loca, sí. Sí, sí es cierto. Y bueno, te dan las gracias, creo que este programa fue un éxito. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias también, déjenme ver nada más, pueden repetir los ingredientes con muchísimo gusto. Y que si puedes repetir tu teléfono, te pregunta Rocío. Sí, mi teléfono es treinta y seis, veintisiete, dieciséis, ochenta y ocho. Perfecto. Y los ingredientes del pastel. Por favor. Claro que sí, es una taza de aceite, una y media tazas de azúcar, ocho huevos separados, dos tazas de harina, dos tazas de harina, una taza de fécula de maíz, seis cucharadas razas de polvo para hornear y doscientos mililitros de leche. Perfectamente. Ahí está. ¿Y para el jarabe? Para el jarabe necesitamos una taza de jugo de piña, media taza de azúcar y licor al gusto. Si a ustedes les gusta con licor, puede ser ron o puede ser brandy. Perfectamente. Ahí está, la receta base para que ustedes hagan todo tipo de pastel. Y bueno, la receta base que yo les comparto y tú nos puedes dar ahorita tips en estos minutitos, doscientos cincuenta gramos de mantequilla a temperatura ambiente o lo que también conocemos en los recetarios como mantequilla pomada. Así es. Que esté suave, que la podamos batir bien. Y luego misma cantidad de azúcar, doscientos cincuenta gramos de azúcar. Aquí hay que batir perfectamente cuatro huevos, cuatro piezas de huevo grandes para que nos quede bien húmedo el pastel y con mucho sabor. Y luego también vamos a poner una cucharada de vainilla, cuatrocientos gramos de harina. Fíjense, este pastel lleva un poquito más de harina de lo que comúnmente pondríamos, ¿no? Cernida con dos cucharaditas de polvo para hornear. Una pizca de sal, que siempre les digo, aunque no lo digamos, no lo obvien. Lo vamos a cernir perfectamente y una taza de leche. Y al igual que contigo podemos poner, lo queremos de piña, bueno, ponemos un... Una taza de jugo de piña en vez de la leche. Que lo queremos de limón, ralladura de uno o dos limones y el juguito de un limón en la taza de leche y aunque se corte, no importa. Que lo quiero de chocolate, igual, quito la cantidad, que eso me encantó que nos dieras exactamente la equivalencia. Quito un tercio de taza de harina, pongo un tercio de taza de cocoa y le voy a poner una cucharadita de vinagre, como tú nos enseñas también para acentuar el color. O una pizca de bicarbonato, igual. Y así vamos a jugar con todos los sabores. Ahora, si lo queremos hacer con queso crema, pues ya nos dijiste, 125 gramos de queso crema y 125 gramos de mantequilla. Sí, mientras respetemos, porque en la repostería es básico que respetemos los ingredientes, los básicos, harina, mantequilla, líquidos, todo eso. Mientras respetemos esas cantidades, podemos jugar con los sabores. Sí, con los sabores. Y todo nos va a quedar muy bien, 180 grados centígrados, 45, 50 minutos, a veces hasta una hora, porque depende el molde, lo puedes hacer en mantecada, si en 15 minutos o 18 está. Nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, amiga hermosa. Gracias a todos. Esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Y la casa de todos ustedes. Gracias a todos mis compañeros y gracias, gracias también a la doctora Alicia Soltero, que ya está más que lista para entrar en su programa Dentro de Ti. Soy Leticia Orozco de Huerta, hoy muy bien acompañada por mi gran amiga Sandra Cos, una gran chef también, y que Dios los bendiga siempre. Cuídense mucho. Besos les mandamos. Bye.